Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que ya me hace que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más, más, más Baby, bájale a la dosis Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi Y ando con... Melanie Baby El día de hoy vamos a reaccionar a Ciencia y O con Alex Rose Pa' que guay, vamos a ver qué tal está esto La gente nos ha pedido que recibamos así que... Tenía un montón de tiempo que no he escuchado a Ciencia y O Y yo, Alex Rose Así que nada, vamos a ver qué tal es esto Invitarnos a que vayáis a escuchar Eclipse En nuestro pie está muy duro, así que vamos Y yo que pensaba que tú no lo hacías Y todo... Bueno, en Ciencia no hay nada que decir Que los dos tienen buena voz Creo que se fue uno, creo que se fue uno, no estoy tan seguro ¿Qué? Eran cuatro, ¿no? Sí ¿Y nosotros son tres? Sí, creo que sí ¿Y no rellenaron el espacio? No, no lo sé A ver, en los comentarios puedo ver eso Mira, no sabía eso Todo salió de diferente manera a manera Sí No me marchaba tus águanas frías Querían que volviera como la primera vez Escúchame, Alex Rose tiene su voz, date cuenta que es bien pesadita Sí No, se sintió el peso del voz ahí ¿Sabes quién hizo esta canción? ¿Quién? ¿Simon? ¿Simon? Ah Está buena Está ahí comercial el mundo Al mango Y está bueno porque obviamente yo siento que Ciencia siempre se da canciones bien cuchis Y esto entra un poquito más a lo comercial urbano Pero sin perder su esencia Sin perder su esencia porque igual está bien cuchis la canción Es cierto Es cierto ¿Quién es Missy? Sí Y ahí puedes ver Es cierto Sí Ay, ese cambio de la instrumentación está buena Sí La instrumentación está buena, me gustó Sí No vemos la de como a Miguel O Que seguro y te resalta como a Gelo Si esta comercial el mango Mami comercialazo Y el instrumental me llama bastante la atención Esta fuerte el demo Si, exacto, es pesado Te voy llamando todas las semanas Pa' ver si se da Voy a contestar Solo pa' ver, solo pa' ver que va a pasar Yo no reconozco lo de Ciencio Ya no se quien es quien Si, que debería haberlo hecho con video Pero quien hizo esta melodía me ha gustado Si Le pusieron reggaeton Pa' que bailes Mejor no entremos en detalle La luz se apagó Mami dale Escucha, esta comercial está pegajoso al mango Si Me bailando, se olviden los males Ponle reggaeton Pa' que bailes Mejor no entremos en detalle La luz se apagó Baby dale Si, siento que es un tema muy pegajoso Si Me bailando, se olviden los males Y le pongo una canción de esa te tego Pa' que mi pollita me pase un nalga Pa' que mi pollita La apagaron las luces pero la vio ¿Por qué significa pollita? Delante, adelante Seguimos Seguimos Cuando ella salga Que la baby es un problema Todo el mundo quiere calentarla Pero ella lo quema Buena, buena reciena Chori yo no me olvido Cuando ti se es mía Y yo rebelde Haciendo la escondida No Tía, alzlows es muy bueno Yo siento que después de todas Fue como que el que menos despegó Si Y era su canción Y era su canción Obviamente el crédito siempre se le da porque es muy bueno Pero siento que Que Aunque bueno No te podría decir al 100% Porque en los países Paría, ¿me entiendes? O sea, te pegan de diferente forma en los países Claro Pero mundialmente yo siento por afuera Que traicionamos y todo Que es uno de los que menos despegó Igual Y eso que es muy bueno Si Es durísimo Y yo que pensaba Que tú no lo hacías Y Y Todo salió De diferente manera 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 Cuando me marchaba Tus zonas frías Pidí que volvieras como la primera Es decir que está cuché también Si, es bien cuché Si Le pusieron reggaeton Para que vaya Mejor la entregamos en detalle Si No diferencio las voces Porque yo no soy escucha mucho Ciencio O sea, escucho clásicos sí Pero no todas Pero me cuesta diferenciar A mí también Además siento que Desde el momento en el que yo escuchaba Ciencio Que era cuando recién salió Que los escuchaba más ese tipo Claro De música Este Ya han crecido Ya ha pasado tiempo han crecido Y ahora acá tengo un poco Claro Un poco más distinto Entonces no lo reconozco Si Es verdad Es verdad Y el coro se repite como nueve veces Para que te lo memorices No, pa' que vaya Mejor notemos en detalle La luz se apagó No olvidarle Si, bien Estamos como... Estuvo bueno Me gustó Me gustó Estuvo buen tema comercial El mango Nada que decir Estaba duro La pista me gustó mucho A mí también me gustó Así que nada gente Espero que les haya gustado O sea, yo siempre estoy peleando con... Melony Baby Vamos a estar No...